Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer del Barcelona contra el Alavés. El Barça ayer ha tirado 20 veces a portería, 16 entre los 3 palos, y ha marcado solamente un gol. Messi tampoco está, Messi no está a su nivel, hay que decirlo claramente, no hay que cortarse, no sé qué le pasa a Messi, ayer fue el jugador que más balones perdió del Barcelona, exactamente 16. También quiero hablar del Barça, yo sinceramente no sé por qué el Barça se empeña, bueno, lo sé, lo sé, o lo sabemos todos, pero lo que está claro es que el Barça perjudica o se empeña claramente en perjudicar al Barcelona en esta liga. Penalti clarísimo a Frinke de Jong y el Bar, pues, hace el sueco, otra vez más. Lo que está claro es que el Barça tiene un problema grave de gol, y hace falta un killer como el agua, sobre todo después de la salida de Luis Suárez. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que uno de los mejores delanteros de Europa y del mundo acaba de firmar un acuerdo con uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona, con Trueke incluido. El delantero es nada más y nada menos que el actual delantero del Borussia Dortmund, Erling Braut, Haaland. La operación sería la siguiente. Haaland ficharía por el Barcelona en este mismo mes de enero, a cambio, atención, de Ousmane Dembélé, que volvería a su antiguo club, más una cifra que rondaría los 40 millones de euros, como afirma la misma fuente. También quiero terminar este vídeo por aquellos que dicen que el Barcelona está arruinado y no quiere fichar. El Real Madrid tiene mil millones de deudas, dicho por su expresidente Ramón Calderón, y la prensa madrileña ya está informando que el Madrid va a fichar a Haaland y Mbappé juntos. Ahí lo dejo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!